La gente busca una manera de aferrarse y que sus pesos no se diluyan, no se deterioren. Y hay una herramienta, chicos, que ustedes nos contarán sus experiencias, que empezó tímidamente, pero que ahora es de un uso masivo, como es la billetera Santa Fe. Una verdadera herramienta para generarse un ahorro, ¿no? Así es, y que al principio teníamos miedo de que nos saquen la billetera Santa Fe, de que sea solo por unos meses, pero ya está confirmado que hasta el 2023 ya es un hecho. Se queda. Es un éxito, porque además, bueno, es mucho de los descuentos que hay. Hay algunos comercios que todavía faltan adherirse, ¿no? Pero muchos comercios ya están, obviamente. Vos vas y además compras y te queda. Después la plata la podés volver a usar o la podés retirar o depositártela hacia tu cuenta, ¿no? Hacia tu cuenta, sí, es muy fácil. Se trata de un verdadero boom, porque además se aplica en los barrios, comercios pequeños, medianos, grandes. Y es fácil. Esto de decirle a la gente que la use, porque mucha gente empieza con esto, ay, ¿cómo me la descargo? ¿Tengo que cargar la tarjeta? Sí. Es fácil. Es fácil de descarga y de uso. Y está disponible para todos los sistemas operativos, para iOS y también para Android. Así que todos pueden descargarla. Y es seguro, ¿no? Esto, Gustavo. La gente le está agarrando la mano, comienza a utilizarla, ve el beneficio inmediato. Totalmente. Cuando se acredita ese porcentaje que va del 30 al 40 por ciento en tiempos de vacaciones, para consumos de todo tipo, pero principalmente alimentos. ¿Y a quién no le gusta un descuentito? No, ya. ¿Y de 30? El 30, además. Hacer valer los pesos en esta época. Así que es un verdadero fenómeno y aquí están los detalles para explicarlos. Bueno, digamos que fue de menor a mayor. Empezaron los socios nuestros con alguna resistencia, pero vemos que con el transcurrir del tiempo, viendo la posibilidad de que tienen para vender mejor, o sea, hoy se está sumando muchísimo comercio del rubro a billetera. Vemos como la gente viene a pedir y preguntar si tenemos billetera Santa Fe. Y bueno, sabemos lo importante que es para el consumidor. Nosotros creemos que la mejor forma de subsidio a los alimentos que están tan caros hoy en la Argentina es esta, directa, transparente. Y por el otro lado, lo que estaría faltando es que el Estado ajuste los precios de los formadores de precios para que la gente tenga acceso a los alimentos y que se les hace tan difícil. Nosotros hablamos en el universo de los 120 de precios justos, digamos que el 40% aproximadamente, que son alrededor de 50 negocios, los tienen. Y sirve para alcanzarle a la gente también un aire de que no está todo mal. Y bueno, esto es una de las formas y esperemos que esto continúe. Sin uno, lo que me dijo a mí particularmente y lo expresó el gobernador, billetera Santa Fe vino para quedarse. Entonces, creemos que las cosas buenas hay que resaltarlas y llevarla adelante. Como te decía, falta el otro aspecto que es la alta inflación que no se puede parar y que distorsiona cada día más los bolsillos de los argentinos. Pero bueno, esta es una buena forma para empezar a combatir esto en Argentina.